Gia, ¿cómo está mi gente latina? Gia, me parece que le guste Thank you for coming out tonight Y yo les caigo Gia 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 El primero que se muera Es la que se nos impienta se anda lenta Posen la mosca,デalicenla No te enfrento con mi vareta No aguantaba el que no de breta Se ha brillado en las vacas Y quien uno se pase se mola el Crop 2 Te equivocaste a medirle la pataca Deje de la silla, las vacas y te apagan la luz A los bidagos siempre ha acelerado De arriba abajo que ya te ha graciao Llevo la fiesta, me arrobo a tu bebé Por eso que no me quiero hacer Yo no tengo, somos gansos Yo no tengo, yo no tengo Sexta, 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 sexta. Yo voy por lo que te quiero, me suelta y sueltate. Papá, dónde te quiero tener, me suelta y suelta. Me preocupo muy asente, mi mujer, si tú lo sabes bien. Suelta, ese sí que necesidad. Uno como yo no lo vale, el cien, así que el sur. El piano del luna, de pie. Mucho caso, un pro tipo, y mi gente. Tu mujer te mediando, le voy a un glistero, caballo. El templo del mantra España, mientras los dos tres más te dorminan. Deja de llevar, seguro que te va a gustar Deja de llevar, la noche te va a secuestrar Deja de llevar, seguro que te va a gustar Deja de llevar, la noche te va a secuestrar Seguro no lo acuerda, esta noche es mía Ven conmigo que esta noche está fría Mami, suéltate, mami, suéltate Porque te quiero, mi celta de cuerdas Suéltate, suéltate, porque te quiero, mi celta de cuerdas Suéltate, suéltate, porque te quiero, mi mami Suéltate, con la balanza que te quiero, mi mami Suéltate Deja de llevar, lo que quiero es Me encanta como un don de la fuente No sé qué te olvides de tu ex Después de tu trombo me pide sexo Así se unirita cuando hacemos sexo Baby, me voy a ir por tu, me voy a confesco Cuando me pago en casa, come to my green, let's me lo corte y sweet Deja de llevar, seguro que te va a gustar Deja de llevar, la noche te va a secuestrar Haciendo como yo, aquí esta noche es mía Cuando me pongo, pico, pico Que la noche está fría Mami, suéltate Ven, mami, suéltate Porque te quiero, mi celta de cuerdas Suéltate, suéltate Porque te quiero, mi celta de cuerdas Ya de la vez Porque te quiero, mi mami, suéltate Ven, mami, suéltate Lo de calle, aquí en la brisa A brisa del mar Y nos vemos ahora con otra prueba Y nos vemos en la melodía Cherry Flow, RD All right, all right, RD Flow Sí, sí